muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy mi gobierno estamos otro capítulo más de quien sin impact y el día de hoy vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a ver en la 5.3 voy a tomar aire porque por ahí hubo una persona que me recetó que lo decía bien pero que tomara un poquito de aire para ir explicando las cosas porque luego me aceleró y me pierdo vale todo enredar enredo el bien vamos a hablar sobre la 5.3 un vistazo a la 5.3 que podemos venir o que podemos esperar de la 5.3 por lógica ya sabemos que vamos a esperar en cuanto a personajes vamos a esperar a mawika vamos a esperar así tlali vamos a esperar el pilo traveler vamos a esperar también al anjan que es otro personaje que va a venir por ahí bastante interesante sobre todo me parece un personaje interesante de anemo vale vamos a tener el acto 5 yo creo que ya para finalizar natlan viene el rito de la linterna esto para febrero vale va a venir con dos skins un skin de jutao de cinco estrellas una personaje de cinco estrellas pero aquí va a ser de cuatro estrellas y una de shanglin vale la shanglin probablemente todo mundo la vamos a querer sacar esperemos que sea en este caso un personaje perdón la skin sea gratis con lo cual sería got vale en el selector va a venir incluida lanjan recuerden que cada año nos regalan un personaje como se llama de liyue y probablemente en el selector van a venir que sean green para venir este tú voy a volver a hablar otra vez vamos a hacer un vídeo actualizado de cuáles son los que valen la pena porque igual ya se agregó por ahí y se agregó gaming vale que también es un buen personaje cuatro estrellas vale y lanjan probablemente también sea un personaje sobre todo interesante para iniciar el juego puesto que no tenemos al inicio del juego como tal un elemental de anemo así que lanjan puede ser una buena opción en ese sentido vale bien van a ver unos algunos eventos de natlan parkour estos ya los tenemos ya sabemos que es el que se monta en los dinosaurios sobre todo el de agua y va surcando el cielo y la chingadera en una especie de arcoíris vale va a haber una especie de evento de club retainer libid battle que es más o menos como los de los de cómo se llaman los del oni hito vale a mí nada me comentan también en el chat aquí mimi y a mi segunda mano que todas las skins de cuatro estrellas son gratis por si es interesante no creo que la skin de ejecutado sea gratis pero bueno ya veremos si la de sangre si lo es por lo menos pega va a venir un nuevo evento que bueno no evento un rerun del evento de vagabundo el espada del vagabundo está supongo y si no mal recuerdo es un evento donde enfrentamos a diferentes voces los cuales tienen pues ciertos atributos que nosotros podemos ponerle para hacerlo más difícil igual y para jugarlo en equipo está bastante bien vale ah bueno me confirman que son gratis así que bueno ahí tendremos dos esquinas gratis juta o y changling así que aquellos que sean amantes de juta esperemos que la skin sea bastante buena y por último vamos a tener el acceso a la tetera a la relaja tetera de natlan el mapa de la reja de terena está por ahí en internet anda la imagen así que ya lo pueden ir a ver en cuanto a los nombres de las skins vale por aquí comentan también que se va a llamar en el caso de juta o cherises no leyden que es para en inglés obviamente y en el caso de changling el nuevo año chir como el chile como urra nuevo año no sé etcétera que pienso de las dos esquinas no he visto ninguna imagen de ellas espero no verlas pronto que las guarden hasta casi el final pero ya saben como siempre van a salir por algún lado yo voy a hacer un vídeo de esto que pienso de las esquinas juta o desgraciadamente volvemos a lo mismo genshin yo no sé si no hace sus cuentas pero va a vender porque el gustado tiene una base de fan uff enorme vale hay mucha gente que ha bajado entre ellos yo estoy agradecido con el personaje porque en su momento uno de mis personajes de fuego cuando yo lo tenía y me ayudó muchísimo inclusive es de los pocos personajes que tengo de cinco estrellas con constelaciones así que le tengo cierto cariño pero pues ya la he dejado vale prácticamente por otros personajes ya hemos hablado de esto y no me voy a meter a este campo en el caso de changling es el personaje que prácticamente todo mundo todo mundo tiene que pasó crisis que todo el mundo tiene así que vamos a tenerlo le pasa algo similar como por ejemplo con el son y con su estela vale así que todo mundo va a sacar vale y si la vamos a usar en ese sentido si vale la pena ella salió el personaje como dato adicional chicos ya tenemos aquí en casi de todo el grupo nacional tenemos que lo de chinkyu dangling y el caso de faltaría venet vale así que probablemente el año que viene esperemos aunque no creo porque venet no es de desde el yuve vale pero igual y le ponen una esquina pn del próximo año y sería guapo vale y ahora más nos faltaría riding y ya teníamos el nacional todos con el king venga que otra cosa dato de relevante a chicos en el próximo actualización va a venir probablemente un evento también en el cual vamos a poder ganar dobles artefactos es esto que cuando tú vayas al dominio a sacar por ejemplo ya ven cómo hacemos con la resina concentrada sacamos el doble de artefactos pues puede ser que esto saquemos el doble de artefactos pero sin la resina concentrada con lo cual nos van a dar más artefactos para que nosotros sigamos armando a nuestros personajes este evento ya existe en selen es un cero no sé si existirá en jonka esta rail vale pero en selen son cero sí que ha existido y lo han traído dos veces si no me recuerdo vale durante lo que llevo jugando es en eso porque si también tengo gameplay gameplay en el de son de hecho mis tiradas las pongo en el mismo canal de gensin pero no hago tanto contenido de selen son porque es un juego privado para mí para mi persona y lo disfruto nada más para mí así que lo traigo a veces de ratito pero f por esa parte vale bien o como dato final de esto esto tómenlo con con pinzas vale por ahí se comenta que dentro de los juegos de mi joyo se está planeando o se está queriendo hacer una especie de cambio importante en los eventos de banner aquí me refiero con esto que a partir de ahora los nuevos personajes probablemente vuelvo a repetir esto sería god pero no sabemos probablemente van a durar toda la versión en la cual salga por ejemplo empezando en este caso de genshin en las 5.3 que sería más wikais y la ley las dos nuevas probablemente van a durar los 42 días que dura la versión 5.3 con lo cual estaría guapo y ustedes estarán preguntando bueno y entonces con los banners secundarios los que se repiten los van a quitar no los van a dejar permanente los nuevos a partir de que compran cumplan sus 42 días pasarán a ser ya entonces otros personajes o eso es lo que yo entiendo de acuerdo a esta traducción que tuvimos y lo leímos también inglés medito un poquito sobre ello y es lo que se me viene a la mente ahora y los banners que sean de rerum por ejemplo se hablaba no sé de más wicca con con arlequino por ejemplo el equipo salió en la versión 4.6 4.5 no recuerdo exactamente allá por el lejano fontaine vale entonces pues si volviera en esta versión que probablemente se dice que volvían ya hablaremos de esto en otro vídeo probablemente ese personaje saldría esos 21 días cambiaría y el siguiente personaje que venga por ejemplo no sé se me ocurre no sé teoría no es por ejemplo en el siguiente manera bien hecho y estoy no estoy diciendo que vaya a venir pero es un ejemplo no sé teoría y cumplir esos 21 días mientras más wicca y sin claridad estarían los 42 días no sé cómo vaya a manejar esto genshin vale así que tómenlo con pinzas solamente es un dicho de que proveer que se está haciendo ese cambio me imagino que estarán probando a ver si vale la pena o no etcétera pero si llegan a ponerlo así me parece una decisión extremadamente buena para aquellos que bueno a veces sufren sacan un personaje quieren sacar por ejemplo más wicca y no tiene suficiente protogema se quedan a 10 20 perdón 10 20 tiros pues con los eventos de todo el mes chance y lo puedan sacar tienen unos días más son 21 días en incrementado de los 21 normales pues serían 21 extra sería en total 42 días con lo cual ya no habría de pretexto de decir ahí es que no me dio tiempo de sacar el personaje en los 21 días porque estuve trabajando estuve no ya tienen la posibilidad sé que lo estoy diciendo de manera monetaria pero bueno igual y no te dio tiempo explorar todo el mapa porque tú trabajas y no entras todos los días pero el amor con 42 días ya te da porque son 21 días más así que nada chicos esta es la información que tenemos todavía de la 5.3 quería yo compartirla me estaba esperando precisamente para hacerles un vídeo completito no me gusta hacerles un vídeo de dos minutos un minutito porque mucha edición es mucho trabajo vale y yo la verdad no estoy para eso ya estoy demasiado grande para ponerme a editar tanto realmente yo lo que quiero es traerles la información decírselas y se acabó vale que si a veces se me va la lengua pero bueno eso es parte mía así que muchísimas gracias sobre todo quiero agradecer en este vídeo si es que la persona que me dijo lo de la voz e está gracias por tu comentario en serio lo tomo lo tomo muy en serio voy a tratar de modular mi voz también tratar de hablar más pausado desgraciadamente es parte de mí y después nada es lo que quería decir así que chicos espero haya servido esta información que sean como siempre estamos en el canal bueno ya también comentario rápido antes de irnos ya tenemos a chasca nivel 90 con sus habilidades y también ororón si ustedes buscan saber cómo funcionan y que yo les muestre si vale la pena o no ororón ya también les haré un vídeo de si vale la pena o no hablándole de cosas buenas cosas malas etcétera que probemos con el personaje en estos días así que nada nos vemos en la próxima